Y ya saben, siempre los links de los creadores quedan abajo en la descripción. Día de Convivencia en Navidad Nick me dijo que me prepararía un regalo de Navidad inolvidable. Y tengo tanta curiosidad por saber lo que me daría. Tal vez, ese hermoso accesorio que vi una vez en una joyería. O una cena romántica en un restaurante elegante. Noche buena. Hola, zanahorias. Tu regalo de Navidad está bien envuelto, cariño. Ven acá y desata las cintas. Aprecio mucho tu regalo, tanto que lo disfrutaré por completo. ¡Oh, Dios! ¡Espera, espera, espera! Y así, ese día, literalmente se convirtió en la última Navidad de Wild. Nick, ¿estás bien? ¿No te ves tan bien? ¡Oh, creo que tengo el cuello rígido, zanahorias! ¡Dios mío, me duele! ¿Puedo masajear tu cuello y hombros y ver si se te alivia el dolor? ¡Ah, gracias! El cuello de mi novio. ¡Ah! Lo siento, yo solo... de repente quería hacer esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se supone que el depredador soy yo! ¡Oh! Sorry, quedó cortito, pero ando un poquito enfermo, así que quedará cortito. Pero bonito, sensual, extraordinario. Y como escucharon, contamos con la colaboración de Renata, que nos prestó su voz. Bueno, ya saben, denle amor al video, denle like. ¡Ah! ¡Ah!